La Mayorista es un lugar en Medellín, cerca de la autopista, donde se compra el mercado en grandes cantidades. La gente que se fue a las 3 de la mañana a llevar mercado desde el campo de Colombia de Medellín, pues de Antioquia, lo llevan a La Mayorista y allá la gente que la compra. All right, guys. Mayorista, tomorrow, 9 a.m. Okay, perfecto. Right, see you there. I love it. I love it. I love it. I love it. Today we are making two stops on our donation of the food baskets. The first stop will be in the Camuna 13. This is where the graffiti artists in Medellín have become quite famous for their artwork in the streets and on the building facades, and the graffiti artists have identified for us more than a hundred families in need of our food donations. Socorro, disculpame, les decimos, vamos por torre, está censado, esperé acá, ya tenemos los apartamentos, las familias identificadas, cada uno puerta a puerta va y hace su entrega. Y no hay aglomeraciones, no se presenta nada de eso, de lo que no podemos generar. Entonces tenemos la colina, Nariño, el Socorro y tenemos esos otros dos en cuenta que posiblemente esto lo llevamos para el salado. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como la logística! Una de las lideresas de Nueva Genesale nos pasaron las familias priorizadas. Las que sabemos que en este momento están aguantando algo de listo. Entonces, tenemos en lista 150 familias. Tiene un representante por familia. ¡Gracias! 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 ¡La bici es happy! ¡Muchas gracias! Muy agradecido Gracias a todos por la ayuda Gracias a todos